Bueno, pues ya está con nosotros un grupo de jóvenes que vienen a invitarnos a la Feria Vocacional de la Foranía número 30 San José y que nos vienen a dar a conocer de qué se trata esta actividad. Así es que le damos la bienvenida. Buenas noches a Claudia Camacho, al igual que a Dulce Fernanda Martínez, que son coordinadoras del grupo PASAJ. Y está también con nosotros Hugo Medina, que es catequista. Bienvenidos. Buenas noches. Pues a ver, explíquenos de qué se trata esta jornada vocacional. Bueno, pues para empezar comenzaremos un poco hablando sobre nosotros. Nosotros somos PASAJ, somos un grupo de adolescentes que pues tenemos una trayectoria ya de 34 años. Sí, nos pueden, a ver, permítame, nos puede acercar a las tres personas ahí, por favor. Adelante. Sí, de nuevo. No, y adelante lo que sabes, disculpa. Este, sí. Próximamente este 27 de septiembre del año en curso cumplimos 35 años, este, por ahí este, para que pues están todos invitados a cualquier actividad que realicemos. Nosotros iniciamos en el año de 1989. Principalmente nuestro grupo inició gracias a unas catequistas que pues tuvieron inquietud de saber qué pasaría después con sus adolescentes o con sus niños una vez que terminaran su catequesis infantil. Estas catequistas pues fueron Socorro Segura, María Elena Girón, Leticia Duarte, entre otras, las cuales pues nos fueron apoyando desde el inicio y pues en ese momento contábamos con cinco centros, luego evolucionábamos a once centros y pues actualmente contamos con seis centros de nuevo. Nosotros este, pues tenemos este, el motivo o la inspiración pues de evangelizar a los adolescentes de una forma diferente. Así es. Algo que quieras agregar. Este, pues hoy queremos hacerle la invitación pues a todos los adolescentes que nos ven. Bien, contamos con diferentes centros como lo mencionó nuestra compañera Dulce. Tenemos el centro de San Juan, Divino Niño, María Auxiliadora, San Antonio, San Francisco. Nos reunimos todos los sábados a partir de las cinco de la tarde. Nuestro grupo pues es un grupo que nos ayuda a conocer a Dios de una manera pues muy diferente. Tenemos muchas actividades como lo son Horas Santas, Quermés, tenemos actividades pues viajes como lo es al Cerro Alcobilete. Tenemos pues muchas actividades que nos unen como grupo. También tenemos, acabamos de tener una velada de Pentecostés en la cual pues tuvimos más de 90 adolescentes. También este, pues contamos con diferentes catequistas y pues el día de hoy pues invitamos a cada una de las personas que nos ven para que se unan a este grupo que la verdad es este, un grupo que ha tenido mucha trascendencia y sobre todo pues te ayuda a conocer a bastantes personas y crecer como persona. Así es. No, no, repites los grupos en qué lugar están y más o menos qué calles son, si es que las saben o barrio. Sí, pues el principal, este, el que tenemos en la parroquia de San Juan Bautista, de ahí tenemos Divino Niño que está en la calle 5 de Febrero, es una, es una farmacia. Sí. También tenemos la Capilla de María Auxiliadora que se encuentra por la Fuente, también tenemos San Francisco que se encuentra por la Contreras y Calvario que se encuentra por el hábitat. Ah, bueno, para que padres de familia y jóvenes pues tengan esa oportunidad de estar, que les llegue cerca el mensaje, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo estás participando? Yo tengo un tiempo de 5 años. Ah, ya 5 años. Ya 5 años aquí asistiendo al grupo. Ha sido una experiencia muy bonita en acercarme a Dios como adolescente. Me ha ayudado a salir en mis problemas, con mis problemas, este, mentalmente, incluso he conocido grandes amistades con las cuales voy a valorar toda mi vida. Claro. ¿Qué, estudias tú, trabajas? Sí, estudio y trabajo. ¿En dónde? Este, yo estudio en la prepa CBTF. Ah, CBTF. En CBTF. Muy buena institución, ¿eh? Ahí sí los traen marcando el paso, ¿no? Sí, siempre. ¿Y qué más? Sí, este, trabajo en una panadería, que se llama la panadería Seamadura, que está en la calle 5 de Febrero también. Ahí me saludas a la señora, ¿cómo se llama la señora? Doña Tere. Doña Tere y su hijo. Alejandro. Ah, bueno, grandes personas y también muy cristianos ellos, lo digo porque armaron una, un grupo de niños con capacidades diferentes y los han hecho que ya se valgan por sí mismos. Un ejemplo de vida, ¿no? Sí, claro. Esta familia. Entonces, a ver, nos repite, ¿cómo va a estar el programa? Sí, el domingo 26 de mayo vamos a iniciar con esta gran feria vocacional. A partir de las 3 y media de la tarde, ahí en la Alameda, vamos a iniciar con una marcha y vamos a llegar a la Plaza Hidalgo, más conocido como el Jardín, de aquí de Ciudad Hidalgo. Va a haber un panel. En ese panel vamos a presentar todas las vocaciones que tenemos en nuestra vida por delante. Van a estar un sacerdote, una religiosa, un matrimonio y alguien de la vida de soltería. Y vamos a estar ahí presentando a cada una de esas personas y nos van a enseñar una gran experiencia que ellos han tenido. Incluso ahí va a haber muchas animaciones, cantos para que empecemos a traer a los jóvenes. Vamos a tener stands ahí en el alrededor del jardín para que todos los adolescentes o jóvenes y jóvenes vayan viendo qué grupo puede estar interesado. Y también el objetivo es para promover las vocaciones para que el joven que asista tenga una gran vocación por delante. Muy bien, entonces repiten el lugar de concentración y de ahí por donde están, a donde llegan. Sí, vamos a iniciar por Alameda, creo que vamos a estar por aquí. La Plaza del Migrante. La Plaza del Migrante. Vamos a estar aquí, pasar por la Avenida Morelos y vamos a dar vuelta yo creo en la esquina de San José. Sí. Y vamos a dar vuelta a mano derecha para llegar a... Por la 5 de mayo para llegar al centro. Para llegar al centro. Están invitados, se está haciendo la invitación principalmente a jóvenes. Sí, jóvenes y adolescentes. Y adolescentes, así es que padres y familia, por ahí comuníquenles, si no nos ven por ahí los jóvenes de esta gran jornada vocacional. ¿Algo que quieran agregar? Pues yo creo que también es importante que dentro de esta feria vocacional pues va a haber una quermés. Esto pues se va a hacer el día domingo porque para que todas las personas pues puedan acompañarnos y sobre todo conozcan la importancia que tienen las vocaciones hoy en día para que a lo mejor si tú adolescente aún no sabes a qué te vas a dedicar, pues sepas que a lo mejor que también puedes dedicar tu vida a la vida consagrada. Entonces pues hacemos la invitación pues cordialmente a todos para que nos acompañen en esta actividad. Entonces repetimos la hora y el punto de reunión. Sí, el punto de reunión en la Plaza del Migrante a las 3.30 este domingo 26 de mayo. Bueno, por ahí estaríamos transmitiendo esta jornada. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, también la manera pues especial del grupo, invitar a todos aquellos adolescentes, niños e inclusive pues los papás que nos están viendo que tengan adolescentes que ya hayan hecho pues la primera comunión o mayores de 12 a 18 o 19 años, pues los invitamos este próximo 19, del 19 al 21 de julio que tendremos nuestro encuentro que es un retiro de tres días, igual este para mayores informes nos pueden buscar por ahí en alguna de nuestras redes sociales como tal TikTok, Facebook, Instagram, entre otros. Igual nos pueden encontrar pues en la Iglesia de San Juan en un horario pues de 5 a 6 los días sábados o los días jueves de 5, de 6 a 7 de la noche. ¿Este retiro cuándo está programado? El del 19 al 21 de julio. Ah bueno, les vamos a pedir que vengan para que nos recuerden, estos retiros son muy bonitos sobre el show para los jóvenes. Bueno, gracias. Regresamos en un momento.